...tan atractivos y tan distintos entre sí. Sabiendo que su corazón tendría que elegir a uno de ellos para entregarle su amor por siempre. ¿San Juan del Valle? Sí. Aquí es su destino, señorita. ¡Al fin! Seguro mis primos ya me están esperando. Seguro. Sí, mis primos están esperando a una niñita. Están muy equivocados. ¡Ey! ¡Es mi maleta! ¡Mi maleta! ¡Que la sueltes! ¡Que la sueltes, te digo, pues! ¡Suéltala! ¿Qué te creíste, sopante de quinta? ¿Que esta abuelita ya se postidió? Pues no. ¡Suéltala, pues! ¡Qué maleta! ¿Qué pasó, mano? Es la segunda vez que lo haces. ¡Vámonos! ¡No, señor! ¡Maldita! ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Tranquilo! ¿Está bien, señorita? Sí. ¿Tampoco andas sola por ahí o qué? Yo sé cuidarme solita. Gracias. Gracias por ayudarme. Nadie más lo hizo. ¿De qué? Igual no voy a estar sola por mucho tiempo. Mi primo Daniel debe estar a punto de llegar. ¿Daniel Lotero? Ajá. O sea, que usted es la sobrinita de doña Amparo. ¿Sí? No, pues, haberlo sabido antes. Yo soy Uriel. Véngase, que yo vine por usted. Espera. O sea, ¿mi primo Daniel no va a venir a por mí? No. Nada más vine yo. No. Véngase, pues. Ay, no, Daniel. Hoy habrá sangre en el reino. Es broma, ¿verdad? ¿Me vas a llevar en esto? Ajá. No, 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 no. Es una broma. Sí, sí, mis primos están por ahí escondidos y riéndose de mí. Uy, pues fíjese que no, señorita. Aquí nada más estoy yo y esto, mire, para llevarla para la hacienda. Así que usted decide si se va o se queda. ¡Muy, no me hable así! No te la haces, hombrecito, conmigo. Pues mire, si yo me porto como un hombre o con usted, es porque eso soy. Cuando quiera se lo demuestro. ¡Suéltame! 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 Ayúdame a subir. ¡Vamos, que no tengo todo el día! ¡Ay, ya! ¡Ay, pero suéltame, bruto! Sí. ¡Suéltame! Yo respeto a quien me respeta. ¿Y yo? Qué gusto que hayas llegado con bien. Por favor, Rosa, que acomoden en el equipaje en la habitación de mi sobrina, por favor. Enseguida, señora. Hola, tía. Quiero que descanses un rato, porque hoy en la noche va a haber una fiesta. Te adelanto que vas a conocer al hijo del presidente municipal, que es el partido que más te conviene. ¿El partido? Ay, tía, qué lástima que no me gusten los hombres, ¿sí? Alejandra, ven acá. ¿Qué clase de comentario es ese? Es una broma, tía. Aunque, claro, entiendo que no conoces mi sentido del humor. ¿Ah? Porque me abandonaste seis años en un internado y nunca, nunca fuiste a verme. Lo único que yo he hecho es tratar de darte lo mejor. La mejor educación. Y ahora quieres darme el mejor proveedio de este pueblo, ¿no? Pues puedes dejar de preocuparte, porque mi vida la decido yo. ¡Vamos! ¿Vamos? 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 que hayas venido. Prima, me da mucho gusto tenerte otra vez con nosotros. Muchas gracias, mi primo. Tú sigues igual de educado que siempre. Hola, mi amor. Qué extrañé. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola, hola. 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 ¿Se guardan de mi prima Alejandra? Claro, que ahora ya es toda una señorita. Teresa, hola. Sí. Pique. Lo bueno que ya llegaste. ¿Cómo está, doña Amparo? Te presento a mi sobrina Alejandra. Acaba de regresar del internado en España, donde estuvo estudiando. Uy, usted me dijo que era muy guapa, pero se quedó corta, ¿eh? Es una preciosidad exótica. Iker Morales. Ay, pero qué confiancitas son estas. Alejandra. ¿Qué, tía? No me gustan los falsos halagos ni la hipocresía. A mí tampoco. Usted sabe cómo soy, pero no se preocupe que yo me encargo de cuidar a su sobrina. La vamos a pasar muy bien. Un momentito con permiso. Propio. Rosa. Primazo, a quien amo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Me extrañaste? Alejandra. Pero, ¿cómo has crecido? Cuando te fuiste, eras una chiquilla. Mira, mira. Pues tú sigues guapísimo. Gracias. Ay, qué mala onda. Ni siquiera fuiste por mí a la estación. A ver, ¿qué hay más importante que tu prima? La verdad, nada. Soy culpable de todo lo que dices. Por eso, para remediar mi error, te tengo una sorpresa. Dámela. No. Sí, por favor. Mañana, mañana. Te prometo que mañana. Es tarde. Vete a descansar. Bienvenida. Te extrañé. Yo a ti. Buenas noches. Buenas noches. ¿Veo que no me equivoqué? Sabía que ibas a estar de lo más aburrido. Leer solo les aburre a los ignorantes. ¿A ti te aburre? No, no, para nada. Al contrario. Cuando no leo es cuando me aburro. Pero, si me vas a escoger, prefiero hacer cosas más divertidas. Porque la pudimos pasar muy bien juntos. Claro, si tú quieres. Sorry. Pero la que te dijo que eras irresistible, debería subir sus estándares. Ay, 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 así me gustan. Rejegas. Ay. Doña Amparo quiere que tú y yo estemos juntos. Sabe que soy el mejor partido de aquí para ti. Y bueno, no me desagrada ni tantito la idea, ¿eh? Me importa muy poco lo que diga la Inquisición Española al respecto. Pero, ¿sabes? Ya te leí. Te la pasas de Casanova porque las mujeres nomás son un reto sexual para ti. Y cuando las tienes, las botas. Lo presumes con tus amigos y vas a por la siguiente. Típico comportamiento de primate y de alguien inseguro. Está bueno, pues. Lo que menos quiero es asustarte. ¿Asustarme? Ay, no, ternurita, no se des tanto crédito. Se llama respetarme. Sí, puedes buscarlo en el diccionario. Sí, lo conoces, ¿no? Es un verbo que se puede conjugar y todo. Sí, sí, puedes buscarlo. Ay, mira, ya veremos si no te bajo los humos. Ya traté de llamar al joven Daniel, pero su celular me manda al buzón. Y tampoco sé decirte cuánto se va a tardar, ¿eh? Está bueno. Está bien, gracias, Rosa. Perdón, perdón, venga, venga, yo lo llamo. Yo, 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 yo. Qué mala canción. Yo nomás quiero evitar que se cayera para el suelo. Pero ya sé que para la próxima ni le ayudo. A mí no me hables así. A mí me respetas. Mira, si yo me la respetara, ya me hubiera pasado con usted y lo hubiera besado como hacen otros. Aunque no se crea, tampoco es que me estoy muriendo a las ganas, ¿eh? Con su permiso, señorita. Tien costilleras por besarme. Uriel, gracias por apoyar a Daniel. A ver, ¿qué me agradeces? Sabes que cuentan conmigo para lo que necesiten. O bueno, chanza y hasta que Daniel no me corra del aserradero, pues. ¿Qué te va a correr o qué? Es que tuve unas brontas ahí con la prima, con la que acaba de llegar. La tal Alejandra. Lucas. Ayúdame tantito, Lupita. Sí. Vente, Uriel. ¿A ti te gusta la chamaca esa, ¿verdad? La canción, ¿qué? Uriel, como tu hermano mayor que soy. Te aconsejo que ni te le acerques. Es sobrina de don Amparo. Además, ella no va a dejar ni que la mires. ¿No escuchaste lo que yo te dije, ¿verdad? Que la escuincla es una odiosa, una caprichosa. ¿Supe que Iker vino a visitarte? Sí, entre otras cosas. Alejandra, eres mi única sobrina, la hija que no tuve. Es mi deber asegurarme de que tengas un buen futuro. Yo quiero estudiar una carrera. Con esa cabecita dispersa, tan dispersa, que yo sé que se quiere comer el mundo. La única carrera que deberíamos estudiar las mujeres no se imparte en ninguna universidad. Es la de velar por la familia, mantenerla unida. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? No. No, y perdón, tía, pero después de perder cinco minutos de mi vida platicando con Iker, me di cuenta de algo. Me gusta el empleado ese que mandaron por mí a la estación. Ay. ¿Y tú me quieres matar o qué? ¿Por qué? Pero si es un asistente, el asistente, el empleado de Daniel. Pero, pero, tú estás loca. ¿Ves lo que te digo de tu cabecita, loca? ¿No? ¿Podrías moderar un poco las ideas que me sueltas? Porque de veras me vas a provocar un impacto. El empleado. ¿En serio es para mí? Sí. Desde muy escuincla te gustaban los caballos. Y, bueno, pensé ahora que vas a vivir en la hacienda que no tener tu propia lengua. Ay, gracias, Dani. Siempre te portas muy bien conmigo. ¿Quién es mi prima favorita? Espero que no me cambies por tu nueva cuñada. ¿Por Isabel? Sí. Bueno, yo apenas la conozco. Pero me parece una mujer muy interesante. Y Aníbal se lució con ella. Hola, amiga. ¿Cómo te vas donde el perro va a la izquierda? ¿Ya se te pasó tu traumita de estar en medio de la nada? Bueno, el pueblo está perfecto. El problema es mi tía. Quiere controlar toda mi vida. Hasta de aquí me tengo que enamorar. No, bueno, que se ubique. Hello. Este te vienes para acá. Es la madera que manda Daniel. Desde luego. Déjala ahí. ¿Aquí? Sí, allí. Ahorita mando por ella. Ok. Ay, no. Seguro que incidió. Que me importara a mi el vaquerito ese. ¿Quién es el vaquero ese? A ver, enséñame. Ok. Ok, va. Me voy contigo. Pero más te vale entretenerme. Ay, gracias, be. Y juro que me encargo de que sea el mejor viano de tu vida. Ok. La mejor camioneta para la mejor esposa. Te amo, Aníbal. Es un regalazo y salve felicidades. Guau. Es un cochazo. Bueno, Aníbal sabía que yo estaba muy contenta con la camioneta que me habías dado. Espero que no te molestes, por favor. No, tranquila, tranquila, hija. Mi vieja Picot tendrá que volver al garaje. No puede competir con una camioneta como esa. ¿Y por qué te sorprende tanto? Ya deberías saber lo detallista y generoso que es mi hijo. Yo sé que Aníbal siempre ha sido muy detallista. Char, mi hermano es capaz de gastar lo que sea con tal de siempre ser el centro de atención. ¿Qué? ¿Soy el único que se da cuenta de lo que pasa? Daniel. A ver, momento, no. A ti puede que no te importe que tu hermano humille a nuestro padre, pero a mí sí. Esta no creo que haya sido la intención de Aníbal. Entiendo que defiendas a tu marido porque me queda claro que no lo conoces. Daniel. ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Mamá! Todos sabemos cómo es Aníbal. Bueno, menos Isabel, por supuesto, pero anda preparándote. Porque Aníbal no es la persona que tú crees. ¡Mira, la infanta Cristina! Isa, vida solo hay una, así que disfrútala. Ay, a ver, ¿por qué Daniel siempre toma mal todo lo que hace Aníbal? Porque los dos son el espejo del otro. Y los hombres siempre se pelean por el poder. Son como primates. Aunque sí le doy la razón a Dani. Mi tío se sintió menos. Ay, ya sé, me di cuenta. Y con eso de que Dani nunca se queda callado, pero en serio, a pesar de su carácter, es la mejor persona que vas a conocer en tu vida. Sin duda alguna es el más cómodo. Y sé que a veces es medio salvar. Pero yo creo que es su forma de defender lo que piensa. Y sé que si te das la oportunidad de conocerlo, te vas a sorprender de la gran persona que es. Es un tipazo. Tal vez, Ale. Pero ¿sabes qué? ¿No es justo que Daniel me involucre en sus problemas con Aníbal? Y a ver, tampoco quiero ser desconsiderada con mi suegro. Él se portaba muy bien conmigo. Pues si lo dices por la camioneta que te regaló mi primo, no es culpa tuya. Tú no se la pediste. ¿O sí? No, no, claro que no. Pero aceptarla me hace sentir que estoy formando parte de una situación que no me gusta y con la que no estoy de acuerdo. Ya. ¿Y entonces qué vas a hacer? Era el destino que les esperaba en ese pequeño pueblo donde parecía que nada podría pasar. ¿Otra vez espiándome? ¿Yo espiándote? Ay, no seas tan optimista, mi amor. Ya sé que no le caigo ni tantito bien. Pero dígame, ¿qué se trae, pues? ¿Qué quiere? Alejandra, ¿qué haces aquí? Eso mero le estaba preguntando, Daniel. ¿Qué business se trae? Pero nada más no me quiere decir. Bueno, creo que ya me di cuenta. Uriel, le regalé una yegua a mi prima y necesito que le ayudes a montarla. Uriel te va a ayudar. Es broma, ¿no? No. No, primo, no te equivoques. No. A ver, Uriel es una gran persona y además de saber a los caballos es de toda mi confianza. ¿Va? Que practique con otra yegua a mi prima porque no quiero que se vaya a caer. ¿Ok? Sí. Échale ganas, prima. Lo primero que tienes que hacer es perderle el miedo. Los caballos son como las personas. Son seres sociables como nosotros. Tienen sentimientos. Tienen miedo también. A veces lloran. Pero cuando un caballo lo quiere a uno, lo protege hasta la muerte. Tóquelo. Tóquelo, siéntalo. Tóquelo, siéntalo. Tóquelo. Tóquelo. Tóquelo ahí, párelo. Este pie tiene que ir aquí. Bien. Párala ahí Muy bien Ven aquí, suente Gracias Ahora tengo que irme Adiós Adiós Isa, no me digas que sí devolviste la camioneta que te regaló Aníbal Sí, bueno, no la necesito Ay, no, pues a mi primo le va a dar algo Mira Pero tú muy bien, de verdad aplausos En lugar de una camioneta necesito que esté conmigo Es que esto de los galanes es una fatiga Yo, por ejemplo, gracias a la intensa de mi tía Estoy mini saliendo con Iker ¿Sí lo ubicas? Es el junior hijo del presidente municipal Pero te digo algo No lo vibro como alguien leal A ver, Ale, ven, siéntate Vamos a platicar Mira, aparte del amor Lo más importante en una relación Es la comunicación y el respeto Y ninguna mujer merece salir con alguien que la traicionó Ninguna ¿Entonces que doña Amparo sí le da permiso a Ale de ir conmigo a la fiesta del pueblo? Solo porque sé que va a ir contigo, Iker Pero te la encargo mucho No se preocupe, yo la cuido Muchísimas gracias No sabes lo bien que la vamos a pasar, chiquita Obvio, vas con el mejor partido de San Juan del Valle ¿Paso por ti a las siete? Hermosa Vas hermosa, chiquita Ay, señorita Mire, no vaya a pensar que yo me estoy metiendo en lo que no me importa Pero pues, ándese con cuidado con ese Y eso sí, no le crea ni tantito si le habla de amor Porque ya ve que en el pueblo dicen, pues, que es bien mujeriego ¿Qué pasó, papá? ¡Salud! ¡Cita, mijo! Como siempre, Iker se lleva a las mejores viejas Es obvio, eso es lo bueno de ser consentido, ¿no? Oye, la sobrina de los soteros está bien chula O insufrible, pero chula Es lo bueno de estar guapo, mijo Pues miren nomás ustedes Cuídame, cuídame, cuídame Hoy le quito a los señorita Cuídame, cuídame Cuídame, cuídame Dale, dale, dale Aquí está, princesa Justo como la pediste, suavecita, suavecita A la reina lo que pida, ¿no? Obviamente A la reina lo que pida Salud Salud Ay, estoy muy mareada Y no doy tanto, o sea... No, no, no No, no, claro Ay, me siento como anestesiada, no sé, muy raro Tranquila, mira, ya vamos a la casa Yo te llevo ahí a gusto Venga, mi hija Ay... Ay... Tranquila, 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 mi hija, un ratito nada más Un ratito, poquito Un ratito, poquito ¿Sí? Hola Hola Busca a Daniel, supongo Sí Él ya se fue Y la verdad, yo no sé si regresa Bueno Bueno, si se fija, aquí ya no queda nadie Sí Y de hecho, yo ya estaba por irme Perfecto, ok Con su permiso Gracias Ya, ya ¡Alejandra! ¡Alej! ¡Ven para acá! ¡Eh! ¡Súbete al coche! ¡Eh! ¡Venete Alejandra, está bien! ¿Tú qué te metes? Venga, que la llevo para acá ¿Qué te metes tú? Espérame tantito ¿Eh? Y no te termine de romper la cara porque estás borracha ¡Alejandra! ¡No sabes con quién te metiste, gato! ¡Eh! ¡Alejandra! ¡Maldito gato! Pero si vive hasta la chanclas Sí Pues, ¿qué te digo? A ver, no, deja, deja, yo la llevo a su habitación Segura Y Dios quiera que nadie nos cache Venga, sí, señorita Madre santa, ¿pero usted qué tomó, niña? ¡Ay, señorita! Pues, ¿qué tomó anoche? Es que de plano venía re temala De repente tomé un trago, me puse fatal Me sentía pésimo, no, no, no sabes Y luego de repente tenía a Iker encima de mí ¡Uah! ¡Un horror! ¡Ay, Dios mío bendito! Bueno Bueno, pero lo importante es que, pues, Uriel pudo traerla sana y salva, ¿no? Sí Llegó en el momento justo Oye Y mi tía se dio cuenta Porque nada más de pensar que empieza a sermonearme, ¡ay, no! Pues, no que yo sepa Falta ver si el Iker no le suelta la sopa Digo, ahorita que vino a hablar con ella ¿Qué? ¿Y quién está con mi tía? ¿Cómo que no fuiste tú el que trajo anoche a mi sobrina? Perdón, doña Amparo Por eso vine a hablar con usted, por pena Aunque ya le dije que yo no pude hacer nada El mugroso ese que trabaja en el aserradero me golpeó, se llevó a Alejandra ¡Mire cómo me dejó! ¿Qué? ¿Por qué no me habías dicho lo que pasó anoche, Alejandra? No cuentes solo lo que te conviene, Iker Tía, ayer Uriel me trajo sana y salva ¿Por qué este estaba tan borracho que no podía ni manejar? Pero no te preocupes, tía Porque es el mejor partido del pueblo ¡Ya basta! ¿Es cierto eso, Iker? Por supuesto que no Alejandra está exagerando, doña Amparo Yo me tomé un par de cervezas como cualquier chavo de mi edad en una fiesta Pues si vas a querer salir de nuevo con mi sobrina Vas a tener que aprender a comportarte de lo contrario Voy a tener que hablar con tu padre ¿Escuchaste? ¡Eres lo peor! ¿No puedo creer cómo con la mano en la cintura le dijiste mentiras a mi tía? Lo que yo no puedo creer es que le hayas dicho que yo estaba igual de borracho que tú Porque a mí, como a cualquier mujer, se le trata como a una reina Emborracha a otra para que te afloje Porque yo no Está bien, tranquila, mija A ver, todo fue un malentendido Yo sé que a veces me gana la calentura Pero no es para que pienses eso Te ofrezco una disculpa Alcalde, Alcalde, Alcalde Oye, qué hermosa está la casa de tus tíos ¡Qué bárbara! Y en frente del lago ¡Qué de lujo! ¡Qué alegría teniéndote aquí, amiga! Me extrañaba muchísimo Bienvenida, Regina Es un gusto conocerte por fin El gusto es mío Y de verdad, gracias muy por la invitación Le estaba diciendo a Ale que su casa está tenso Pues a lo mejor te va a poder parecer una pesadilla Porque hay ciertas reglas que se tienen que cumplir aquí ¿Verdad, cariño? Ella te las va a explicar Claro Siéntete como en tu casa ¿Pasamos? Hola, Isa Hola Mira, ella es Regina Es una amiga y se va a quedar unos días con nosotros Bienvenida, Regina Gracias, César Estamos buscando a Daniel Me urge hablar con él porque Metí en problemas a un empleado suyo y pues No es plan Daniel, necesito hablar contigo ¿Qué pasa ahora, mamá? Es sobre uno de tus empleados del aserradero Un tal... ¿Uriel? ¿Tu enfermedad es grave? No lo sé, supongo que mañana me lo van a decir Ay, pues debes estar muerta de miedo Con tantas enfermedades raras que hay por ahí Perdón Perdón, no tenía que haberte dicho eso No te preocupes, Ale Me voy a acostar Buenas noches Mejor voy con ella Espera, prima No te vayas a dar un patatus en mi parte de la escalera Vámonos Uriel, ¿cómo es eso que te robaste mi prima? ¿Qué? Sí Alejandra le dijo a mi mamá que tu hermanito aquí La sacó a la fuerza de una fiesta y se la llevó No, eso dijo la embustera de tu prima ¿Te la llevaste sí o no? Sí, pues ¿Pero sabes por qué me la llevé? ¿Qué? Para que y que no se pasara con ella Ok, ahora me vas a correr porque tu prima nada más dice lo que le conviene Casi nadie se terminó su desayuno Y con lo bueno que estaba ¿Cómo? El joven Daniel está muy molesto, ¿verdad? Pues perdóname que te lo diga, amiga Pero tu primo tiene todo el derecho de estar del peor humor Pero Uriel ya ni te agobies Oye, Carmen ¿Sabes algo del vaquerito? Puede haber que no No, y él normalmente viene muy temprano a ver a los caballos y ahora no lo he visto Ay, con permiso Ay, no Regi, ¿será que ya lo votaron? ¡Uriel! Ay, estás aquí, qué cool Ay, ¿qué se creía? Que ya me habían corrido, claro, por todas las mentiras que el talado es y usted le dijeron a su tía Pues fíjese que no, aquí sigo, no más que ahora no pienso ni acercarme a usted Qué pena que lo que tiene de bonita, lo tiene de intrigosa No, Uriel, espera Yo hablé con mi tía y le conté toda la verdad Hasta discutí con Icar por ti Pero bueno, ya está bien Si tú ya has llegado a una conclusión, pues... Perfecto No, no, no... ¿Qué piensas lo hacer? ¿Qué piensas lo hacer? Pues fíjese que no va a ser a la fuerza porque usted también quiere besarme Hay miles de cosas que podemos hacer, amigas Solo dime que plantearte más Ale No me estás oyendo, qué poca Julián me besó ¿Qué? Y por lo visto te gustó cañón, ¿verdad? Gracias por acompañarme Regina odia los baños públicos Muy bien, ahora hay que aprovechar para que me platiques ¿Por qué estás tan seria? No sé, siento que traes una sonrisita como medio enamorada ¿Yo enamorada? No, cero Pensé, pensé, bueno, creo que pensé mal, ¿verdad? Sí Eh, Isa, dime ¿Cómo sabes cuando realmente estás enamorada de alguien o... O saber si esa es la persona que... Que tiene que estar contigo, que te pertenece? A ver, yo siento que lo más importante es encontrar a alguien que te ame como te gusta que te ame ¿Sabes? Que lo admires Eh... Híjole Tiene que ver con que compartan los mismos valores Amor, lealtad, honestidad ¿Sabes? Sí Y todo eso lo tiene mi primo Aníbal Por eso te casaste con él Ay, espérame Ay, no me quedó Vílame, te estoy hablando ¿A dónde vas? Voy a buscar Ahorita que tengo tiempo libre quiero aprovechar para relajarme un rato del trabajo No sabía que la pescara y la jara Sí ¿Y me invitas o quieres estar solo? Si usted quiere, pues... Claro que of course Vamos juntos, pues ¿Esta es el palo con la inquisidora? Bien Está helado Ay, Dios mío Señorita, no grites Que respetaron los peces El chiste de todo esto Es quedarse bien calladito En esa parte del lago ¿Sí? Ajá Ok Ok ¿Y cómo agarro la caña? Venga, que te enseña Despacio Agarre fuerte Ajá Eso Ahora Lo ponemos hacia atrás Y... Apriétame Páldame las vestiduras Mira que hasta el alma me sudan El chito de veneno que no se enamoran Vílame 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 Apriétame Apriétame Róndeme las vestiduras Mira que hasta el alma me sudan ¿Y ahora qué? Llevamos mucho tiempo esperando Y... Pues nada Ahora solo esperamos a que... Nos caiga la carnada El chito de veneno que nos hagan volar Vílame 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 Apriétame Apriétame Róndeme las vestiduras Mira que hasta el alma me sudan El chito de veneno que nos hagan volar Vílame Apriétame Ale Alejandra ¿Qué está pasando aquí? Señora déjame y le explico No voy a pensar mal Yo nada más... Escúchame bien Uriel Tú no vuelves a poner un pie en mi casa Te quiero lejos de mi familia O vas a pagar las consecuencias Y muy caro No tía ¡Lárgate de mi vista! Pero no No lo puedes correr No estamos haciendo nada malo Escúchame muy bien Alejandra Mientras vivas bajo mi techo Te vas a comportar como una mujer de valores ¡Qué vergüenza! Mi tía me odia Pero ya se me mandó tan lejos cuando mis papás murieron Entiendo perfecto que estés nublada Pero tu tía quiere que acabes con el mejor hombre del mundo Y para ella pues Uriel es hundo a nadie Sí Pues no sé cómo Pero tengo que hacerle entender que sus decisiones sobre mí me van a destrozar la vida Mi tía tiene que darse cuenta de que Uriel es un chavo que vale muchísimo la pena Y hay que todavía no lo conozco lo suficiente Pero no siento que sea el mejor partido como asegura mi tía Y eso también se lo tengo que demostrar Para quitarle de la cabeza la idea de casarme con él Ay, juro que no entiendo esa insistencia en querer condenarme al matrimonio ¿Por qué? ¿Cuándo le vas a hablar a tu sobrina de su herencia? Cuando haya encontrado al hombre adecuado ¿El hombre adecuado según quién, Amparo? ¿Según tú o según ella? Ya lo sé, ya lo sé que no puedes entenderme, Alejandra Pero cada decisión que tomo es para velar por ti Es mi deber Y sé que algún día me lo vas a agradecer ¿Cuándo, tía? ¿Cuándo me case? ¿Y no has pensado que igual a mí ni siquiera me interesa el matrimonio? ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que castar a la puerta? Explícame eso Mira, yo sé que te duele haber perdido a tus padres ¿Cómo iba yo a dejarte desamparada? Lo único que te pido Es que me hagas sentir orgullosa de haber tomado esa decisión ¿Y yo? Lo único que te pido es que no me veas como una responsabilidad que tuviste que tomar ¿Por qué nunca me has dicho que me quieres? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Te estoró? ¿Y por eso quieres casarme a como dé lugar? No, de eso precisamente quería hablar con ustedes dos Más bien contigo, mamá ¿Cómo es eso que quieres que se case con tal Iker? Ese muchacho ha mostrado interés por tu prima Solamente le he pedido a Alejandra que lo conozca No es así, hija Sí Estoy saliendo con Iker porque es millonario Es hijo del presidente municipal Y pues alguien que me va a poder comprar todo lo que yo quiera Y nadie mejor que un político junior para mí ¿Verdad, tía? A ver, Alejandra, espero que no estés hablando en serio Y no me gusta escucharte así Solo te pido que si vas a tomar una decisión tan seria como esa Lo pienses Hay mujeres que terminan al lado de un hombre Sin saber cómo es en realidad Y no quiero que sea tu caso Es que todavía no puedo creer que nadie sepa que nosotros fuimos los que hicimos esta página Oye, pero ya hay que subir las nuevas conquistas, ¿no? ¿o qué? Dale Oye, pero yo creo que la que nunca va a estar ahí es la sobrinita de doña Amparo Así me decían de estas tres y ya estas son a mil Ay, ya resulta Alejandrita va a caer Acuérdense de mí ¿No hay mujer que Iker Morales no pueda tener o que no lo saben? Te dijeran de nada Uy, tonta Que quede claro que solo lo llamo por ti Sí, para tener con quien salir Mira Ay, ¿qué te estoy diciendo, papá? ¿Y a qué debo el milagrito? Hola He estado pensando mucho en ti Y creo que todos tenemos derecho a una segunda oportunidad ¿Qué tal borrón y cuenta nueva? Me parece perfecto, princesa Oye, pero ¿cómo ves si le damos pasito a pasito? Porque creo que íbamos un poquito rápido, ¿no crees? Oye, ¿cuándo nos vemos? Quédate extraño ¿Qué te parece la fiesta de compromiso de mi primo? Me parece perfecta la idea Me voy a poner guapo y coqueto para pasar por ti De modo que como Nada más guapo, ¿sí? Aquí nos vemos Chao Te esperamos entonces Estamos en tus manos Adiós ¿Qué? Está en la Ciudad de México Mi abogado llega esta mañana No, no, pues hay que buscar otro abogado Mi hijo no va a dormir en un calabozo Como si fuera un delincuente Mamá, ni aunque contratemos a un mofete entero Podremos sacarlo Los cargos son serios ¿Y entonces? ¿Lo piensan dejar en la cárcel? Entró en una propiedad privada sin permiso Pero lo más grave es que golpeó salvajemente Al vigilante de los Molina No, 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 eso es mentira ¿Qué? Daniel nomás le dio un culatazo al vato ese Y a ti te consta que los Molina se pasaron de tranzas Llevándose el pedido sin pagar Hasta le dijiste a Daniel Que ahora por su culpa el aserradero se iba a hundir Pues por eso salió bien encorajinado Para recuperar la madera ¿Le dijiste eso a tu hermano? Aníbal, ¿para qué lo provocaste? ¿Qué iba a saber que medio iba a matar a un tipo? No es justo que me quieras culpar a mí De las salvajadas que hace Daniel Aunque claro, tampoco me sorprende Siempre lo justificas a él Aníbal Aníbal, tú conoces a tu hermano Sabes que su temperamento lo vence Debiste aconsejarlo en lugar de provocarlo para que se enfureciera No, 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 no puede pasar la noche en la cárcel ¡Qué vergüenza, por Dios! Ya, por favor, por favor, ya dejen de discutir Vamos a buscar una solución para que salga Daniel Isabel tiene toda la razón Y a ver qué puedo hacer por tu hermano ¿A dónde vas? ¡Pero Arturo! Esto no puede estar pasando aquí en mi casa No ¿Cómo? ¿Entonces no hay noticias de Daniel? No Es que ni siquiera han podido verlo Todos están retiaguitados Y la señorita Alejandra se pasó toda la noche Chille que chille Se ve que quiere, pues, bastante al joven Daniel No, hombre, lo adora Me consta, o sea, en la escuela era de lo único que hablaba Por eso no se despegó de su familia con todo este rollo Ángela, ¿qué le pasa a este idiota, pues? Ándalo ¡Ey! Hasta cree que Alejandra se va a ir con él ¿No te iban a correr al mugroso ese? Ay, no empieces Además, Uriel no tiene por qué irse ¿Cómo no va a tener por qué irse si me pegó? Ese gato me las va a pagar Ay, ya, olvídalo Bastantes preocupaciones tengo ya Gracias por llevarme a ver a Dani A veces eres buena onda A veces No más que seguir y yo no puedo dejar pasar a nadie A ver, mugroso, tú eres un empleadete de gobierno ¿Y quién gobierna? Mi papá Así que evítate problemas y ponte las pilas, ¿ok? Mi novia va a entrar sí o sí a ver a su primo ¿Entendido? ¡Órale! ¿Quieres perder el trabajo o qué? ¡Muévase! Hola, Dani ¿Qué haces aquí? ¿Cómo? ¿Cómo entraste? Gracias, Iker Estaba muy preocupada ¿Qué onda contigo? ¿Cómo se te ocurre? Yo no hice lo que ellos dicen Fue una trampa Una trampa que me tendieron los molinos Y que caí por imbécil Sí Eso dice Isa Te defendió Y a Aníbal casi la ahorca de la impotencia No le gustó nada que te defendiera delante de todos ¿Isabel hizo eso? Ajá Hola, buenas noches, mi amor Mira No, 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 no Y sale aquí con las flores Regina Mucho gusto Encantado, Regina Ámbra, pues me hubieras dicho y no te traigo nada, mija Pero mira Las pongo acá Tú no te preocupes Voy a ir a buscar otra víctima, ¿ok? No me tardo, hermosas Ahí vengo Amiguis ¿En serio no te late el tipo? Está guapísimo, no inventes Además, te ayudó a entrar a ver a tu primo a la cárcel Se portó tipazo, ¿eh? Pues sí, eso no te lo puedo negar Pero hasta ahí En cambio Uriel es diferente Es especial Siento como si lo conociera de toda la vida Es que ahí quieres un talado, brother Es una hipócrita que nada más quiere perjudicar a la señorita Alejandra Bueno, ¿y tú qué? A ver, primero me dices que esa chamaca es una odiosa Y ahora me sales que te importa lo que le pase con el tipo ese Uriel, si ella anda con él, es su bronca ¿Va? Tú haz lo tuyo Que hoy te toca guachar Así que te pones abusado ¿Tu hijo y mi sobrina cada día se entienden mejor? ¿Verdad, hija? Sí Bueno, todavía me tengo que acostumbrar a él Pero con paciencia todo se consigue, ¿no? Qué chistosita salió la nenita ¿Sabes qué, Amparito? Mi hijo es muy afortunado Creo que va a ver bodorrio, casamiento, matrimonio Dentro de muy poco No me digas, Amparito Yo sé que Iker es un gran partido Siempre y cuando no le ganen las copitas Te recomiendo que hables con él al respecto Pero, Amparo, son cosas de chamaco Las copitas, esas cosas Además, tú no tienes por qué preocuparte Iker es un muchacho bastante sano Y lo digo yo, que soy su padre, por supuesto Que no te estás viendo Ya lo saben Que le quede claro al mugroso ese cuál es su lugar, ¿ok? Porque a mí el que me la hace Me la paga Oye, cierras bien la puerta, ¿va? Sí, por seguro, ¿va? Sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa con quién te estás metiendo? Leñador de porquería ¡Vámonos, vámonos! ¡Primo! Hola Buenos días, alegrías ¿Hoy sí dormiste? Un poco Hola, hola Regina, ¿cómo están? Disculpen que no me quede con ustedes Pero tengo que ir a la casa Primo, me siento pésimo Después de cómo mi tía le habló a Uriel Por todo lo que pasó Y antes que nada Quería saber si tú estás enojado No Y no lo voy a correr si es lo que te preocupa Ya ves, ya pude respirar, amigis Ahora dile que es lo que quieres Sí ¿Hay manera o forma de que subas a Uriel de puesto? A ver Uriel es un muchacho muy trabajador Y estoy seguro que eso lo va a ayudar a crecer en la cerradera Pero Pero ahora las cosas están muy difíciles Y aunque quisiera, no puedo Pero te prometo que apenas haya una oportunidad Voy a tratar, ¿va? Gracias Cuídese Uriel, necesito que reúnas un grupo de hombres para que ¿Qué te pasó? Anoche se metieron unos vatos Y lo golpearon Seguro fueron los Molina No, no, no Son business míos Nada más ¿Cómo? A ver ¿Tú sabes quién fue? Sí, sabe Pero no quiso decírmelo ni denunciarlo Ya te dije que no tiene ningún caso, Andrés Y ya Vamos olvidándonos de este asunto, ¿sí? ¡Uriel! 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 ¿Dónde se metió? ¿Bueno? ¿Qué pasó, mi amor? Estás de suerte, ¿eh? Tengo ganas de verte Este, ¿crees que tu tía te deje salir un ratillo? Sí, 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 claro, se me antoja Sí, estoy re aburrida Está bueno pues, mija, ahí voy para allá Perfecto ¿No les digo? Ahí va cayendo poquito a poquito, despacito Pues vamos a hacerle el favor Ahí nos vemos Se bañan, ¿eh? Que huelen feo ¿Nos cuentas? ¿Cómo lo ven? Ay, se me hace que no va a ser suficiente ayuda, ¿eh? Y hoy no trabaja nadie, todos están afuera Bueno, vamos los que estamos Y con la ayuda de los de la comunidad veremos si podemos traer las cosas Uriel, tú que estás lastimado, vete al pueblo a ver si encuentras gente que nos eche la mano y lo mandas al bosque Está bueno pues Ah, Uriel ¿Qué te traes tú con Alejandra? ¿Yo? Me pidió que te subiera de puesto en el aserradero Ah, que la... Yo supongo que le dijiste que no, ¿verdad? Porque si tú a mí me vas a dar algo mejor Va a ser porque me lo gané No por influencias de nadie ¿Qué te pasó? No, nada Pero pues ya no pude venir temprano para salir con los caballos Y ahorita nada más pasé a Alejandra para decirle que... Que mire, yo no necesito que me ande buscando que me suban de puesto Eso me lo puedo conseguir yo solito, ¿ok? Ajá Pues perdón por querer ayudarte ¿Y si solo viniste a eso? No También ven pa' verte, pues Ay, lástima ¿Por qué? ¿Qué crees? Ya tengo una cita ¿Ah? ¡Justo a tiempo! Hola Hola Vamos, que ya estén ahí Y vamos a pasar un gran día Sí Adiós, vaquerito Pues, tampoco creas que era tan aburrido el internado en España Obvio, tenemos muchas actividades Y mis amigas eran súper divertidas No, en serio ¿Me trajiste a ver esto? Claro, mija Claro que sí, ¿qué? ¿No te gusta o qué? Sí Ahorita saco una manzanita Que espero que no esté envenenada Y le pido a los conejitos del bosque Que me lleven al castillo del príncipe azul Porque a mí Me urge mi vivieron felices para siempre No tienes que andar de burlona, ¿eh? Lo único que estoy tratando es de conocerte Estar solito, chula Pasarla bien A ver ¿Me trajiste para ver el paisaje o para otra cosa? Alejandra, ya deja de ponerte difícil, hombre Me encantas Estás hermosa Además, ¿qué? Nos vamos a comprometer, ¿qué no? Ya, mija, ándale ¡Ay, quieta! Iker, Iker ¡Oh! Ya Ay, estás mal Si crees que me muero por hacerlo contigo Y si vas a seguir en este plan Pues no piensas subir al coche A ver, ¿y si no te subes, cómo te vas a ir? ¿Te piensas quedar aquí en medio de la nada o qué? Pues sí Si te sigues portando como un patán Yo prefiero regresar caminando ¿Cómo la ves? No hay de otra, mija La reina lo que pida ¡Vámonos! ¿Qué? Ahí nos vemos ¡Iker! ¡No, no, 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 no! ¡Iker! ¡Pero no me puedes dejar aquí sola! ¡Uf! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, Eker! ¡Ay, menos mal que eres tú, Uriel! Creí que nunca pasaría a nadie por este camino ¿Y qué hace aquí? ¿Le pasó a lo coche de su novio o qué? No Eker y yo discutimos Nos peleamos y pues Le mandé al diablo ¿Y él se fue y la dejó aquí sola? No Yo lo corrí Y le dije que se fuera Pero bueno, ya no quiero hablar más de eso Por favor, llévame a la hacienda, ¿sí? Pues como usted diga, señorita Ándale, súbase al caballo Está lastimada Ay, no me diga que el tal Iker Se atrevió a hacerle algo No, no, estoy bien Pero es que estos zapatos Pues no son precisamente para andar por estos caminos No duelen los pies ¿Me ayudas? Claro que sí, señorita Venga, sé que la ayudo ¿De verdad no quieres que te lleves a tu casa? Mira cómo tienes el pie No, gracias Pero acuérdate de Cruella Gracias Ahora sí me respetaste Bueno, una vez más Jamás te hubiera dejado sola Tirada ahí en el campo Además hay coyotes ¿Qué? Sí ¿Coyotes? Sí Ay, no No, no, no No vayas a comprarle a esta madre ¿Sí? Mañana nos vemos en las caballezas Está bien, pues Mañana nos vemos bien, temprano Ya verás amor Que nos vamos a amar Me voy a entregar Tiena piel Te voy a demorar Que todo nos nombre Que nada incomode Y no, no, no Eso te hizo Sí Ya te dije que era un odioso Pero Uriel me rescató ¿Y a ti? ¿Cómo te fue con los amigos de Ikea? Bien, creo que le gustó a Renato Ay, con decirte que hasta se opreció a traerme Esto está bueno ¿Y? Nada, nada Todavía Tranquila Mira, mamá Mira Este vino es de una cosecha especial Para que brindemos Yo no quiero que andes metido en broncas, hombre Uriel Alejandra es sobrina de doña Amparo Ah Además está saliendo con Iker Morales El hijo del presidente ¿Qué? No me digas Que fue el quien vino a golpearte Mira, Iker no se la merece Y Alejandra aparte ni siquiera lo soporta ¿Sí me entiendes? Y tú sí Pues a lo mejor, fíjate Y últimamente, Andrés Ya, ese cuento es mío, ¿no? Mira, me tengo que ir Porque me está esperando la señorita La tengo que sacar a pasear Tú tranquilo y yo nervioso, hermano Ahí nos vemos ¿Qué pasó, chiquita? ¿Qué haces aquí, Iker? Ayer te portaste muy mal conmigo Me dejaste tirar a mitad de la carretera Y todo porque no quise fajar contigo ¿De qué me estás hablando, Alejandra? Me ofendes Si sabes que tu tía me encargó que te cuidara, ¿verdad? ¿Sabes el problemón en el que me metería con ella? Deja tú con ella, con tus primos Me humillaste, Ale Está bien Te perdono Pero solo Si me acompañas, ¿ok? Mis amigos organizaron una ida a nadar ¿Neta? ¿Tipo como pool party? Sí, así, tal cual Ay, Ale, vamos Va a ser súper divertido Mira, Sol, alberca, amigos Mejor compañía ¿No se puede? Ya, Alejandra Ya vamos Ya te perdoné, ¿no? Vamos ¿Listo o qué? Sí, ¿no? Ahí te encargo No, no, espérate Espérate, la flor La verdad Ahora ¿Qué hubo, Carmen? Qué bueno que te encuentro, mi Uri Te traigo un recado de la señorita Alejandra Ay, ¿qué pasó? Pues que se fueron con Iker Y yo creo que se demoran Porque salieron en bikini las señoritas ¿Se fue con ese? No, tú te aseguras, Carmela Yo mismita los vi irse Ah, ¿y esa flor? ¿Qué? Te la regalo, toma ¿De veritas es para mí? Ajá Híjole, mi Uri Pues muchas gracias ¿No quieres una agüita fresca? No, no, Carmela Gracias Yo termino de hacer unas cosas aquí Y ya me retacho para la cerradera Te cuidas Eres tú, mi perdición Te digo que mi alma se... Ahora, el último, papá ¡Vámonos! Completito, completito ¡Yeeeh! ¡Completito, completito! ¡No me quedan! ¡Oh, oh! ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 ¿A dónde vas, mica? ¡Ay! ¿Qué pasó? Estoy buscando a Regina Déjala, ¿para qué la buscas? ¿Qué tal que trae ahí un business con un chavo? Déjala, mica ¡Regina! Ay, estoy seguro que la señorita Alejandra No se la está pasando nada mal Pero como tú a fuerzas quieres creer Ay, tú no la conoces, brother Yo sé que no se la está pasando bien Ella odia al tarado eje Ay, 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 ay Y tú tampoco la conoces, man Primero me dices que es una alzada Y ahora piensas que le gustas Oye, ya, ya Deja de meterte en broncas, hombre Ya, ya Bastante tenemos con la de la cerradera ¿No te parece? ¿Tú crees que de verdad No se vayan a huelga? Espero que no Más ahora que Daniel Logró cerrar un buen contrato Hasta que pudo mandar a volar a los Molina Lo malo Es que esos tipos no se van a quedar tranquilos Estoy convencido que algo van a tratar de hacer ¡Dame la mano y volamos juntos! ¿Te parece? No Yo quiero volar sola Venimos solos y nos vamos solos A ver, Regi, escúchame, por favor, ¿sí? Dame la mano, amiga Te prometo que vas a estar bien, ¿sí? Llévanos a mi casa inmediatamente Ahora yo tengo la culpa, ¿no? Está bien, vámonos ¡Vigina! 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 ¿Quién le diré a mi amiga? ¿Y qué? Se puede haber matado ¿Y qué? Yo qué voy a saber Yo soy su niñera ¿Necesitas ayuda con esa máquina, muchacho? Don Arturo No, nada más estoy dándole una chaiñadita a la máquina Aprovechando que están paradas, pues Para no andar perdiendo el tiempo ¿Sabes algo? Un muchacho trabajador como tú tiene mucho futuro Así empecé yo Aprovechando cada momento, cada oportunidad Así es como se logran las cosas Sigue así y llegarás lejos, Uriel Yo sé lo que te digo Conocí estas máquinas Es como la palma de mi mano Cualquier cosa que necesites Habla conmigo Con gusto voy a hacer lo que pueda para ayudarte Muchas gracias, don Arturo Y cuídalo mucho Mira esto Ya está en la red con 500 mil likes Es horrible lo que le hicieron, Iker Eso no se vale Ya deja de andar inventando, Alejandra Por favor, que esto sí no te lo voy a pasar, ¿eh? Tu amiga está borracha y nada más Ok, ven ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sus amigos la drogaron Y te casi se matan ¿Estás bien? Quítate tú ¿Estás bien? Regina Hay que hacerla vomitar Ven Ven Ay por Dios, señorita Lárgate de aquí O me vas a dar muy furiosa Y te juro que no te va a gustar Ay por Dios ¡Que te largues, te digo! Buenos días, Carmen Ay, buenos días, señorita No me diga que ya se va a montar Sí Regina está dormida Te la encargo, sí Oye Uriel te dijo que ahora vendría No Pero él es bien madrugador Ay Y la mera verdad es que Pues ya me anda por verlo Ayer me regaló una flor ¿Usted cree? Es que yo no me había dado cuenta Pero se me hace que le gustó Y mucho Porque el Uri No es de los que tiene ese tipo de detalles Y no es por nada Pero el condenado Está re Guapo ¿A poco no? Hola Hola Quería darte las gracias Por ayudar a Regina Ella está durmiendo Y gracias a Dios está bien ¿Ya está lista mi yegua? No, pues perdón Con todo lo que pasó ayer Ya yo no sabía si ibas a venir O te ibas a ir con el pelado ese Que para empezar ni siquiera la respeto Ajá ¿Y tú si puedes andar regalándole flores a Carmela? Ah, ya lo sabes Ajá Esa flor era para ti Pero como te fuiste con el pelado ese Se la di a la Carmela Pero yo no tengo intenciones de ilusionarla Ni mucho menos No ando persiguiendo las faldas a nadie Bueno, mejor nos apuramos ¿Y desde cuándo conoces a Carmela? Bueno, desde que éramos bien chamacos a la Carmela Es bien bonita Sí Ajá Pero A mí Carmela no es la que me interesa ¿Quieres saber quién es la que me gusta? Pues sí Tiene unos ojos hermosos la que me gusta Hermosa Es más, ¿qué te digo? Es la mujer más bella que he visto en toditita mi vida Vamos ¿Y cómo me pediste? Aquí está el Campo Santo Sí, ya sé Aquí están mis papás Aquí estoy Aquí estoy No, mamá Ha pasado mucho tiempo Yo os extraño Me hacéis mucha falta Aquí está Este es el Campo de las Mariposas ¿Por qué hablas así? Porque se están reproduciendo Y no podemos hacer mucho ruido Hay mucha paz Aquí Sí me ocurrió que te podía traer Porque te iba a gustar Y a ver si así podía quitarte Toda esa tristeza Que tienen estos ojos tan bonitos Pues lo estás logrando Es el lugar más hermoso que he visto en mi vida Me siento en otro mundo Porque estamos en otro mundo Escucha De tantos lugares Este Este es un lugar lleno de mucha vida Y la vida sigue Eso es lo que tratas de decirme ¿Verdad? Yo nada más quiero verte feliz ¿O qué? Muy feliz Pues lo conseguiste Me trajiste al lugar Perfecto Gracias 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 ¿Quién eres? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Soy alguien Esa bebé la otra vez en ti. Ay, Regina. Ay, dice que Iker nos llevó serenata. Y que mi tía está en la clínica. Ay, tengo que irme, ¿sí? Vamos, yo te llevo. No, no, no. Espérame aquí. A ver, otra vez, pero más fuerte, ¿ok? Va. Un, dos, tres. Una rosa pintada de azul es un motivo. Eh, 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 ya, ya. Ale, mi reina, les trajimos serenata para... para demostrarles que nos importan mucho. Todo fue un malentendido, me tienes que creer. Ale, nunca le saltaremos así al respeto. Si no, más faltaba. Fue pura fiesta, Ale. Te lo juro, confía en nosotros. Uno, parecen guacamayas. Dos, Muriel nos ha cuidado. Y tres, mi tía está enferma y me tengo que ir para la clínica. Cuatro, no vuelvan a poner un solo pie en esta casa, poblorinos de cuarta. Fuera. ¡Fuera! Qué insoportable chava. Tengo que darle una buena lección de modales. Y al mugroso de Uriel, le voy a enseñar a no meterse con lo que no es suyo. ¡Uriel! 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 ¡Ay, no, ya no está! Se fue. Me tardé mucho. Vena. Que vine a decirte que te quiero. Tu mamá está tan, tan feliz que ni parece que haya estado enferma. Su problema fue más que nada emocional. Prima, yo sé que es difícil entenderla, pero por favor, evitémosle malos momentos. ¿Puedo contar contigo en eso? Sí, primo. Te doy mi palabra. Yo te doy la mía. Somos dos. Bueno, en realidad tres, porque yo quiero a mi suegra enterita para nuestra boda, ¿eh? Aunque mi tía sea como la Inquisición, no quiero que le pase nada. Prometo portarme bien. Y los dejo. Voy a ver cómo sigue, Regina. Bueno, si sigue mal, dile que vaya a la clínica. Así la reviso. Ay, gracias, Sergio. Y felicidades otra vez. Gracias, prima. Cuídate, ¿eh? Sí. ¿Cómo está tu tía? Perfectamente. La que está pésimo soy yo. Acabo de firmar mi destino medieval. Prometí no hacer enojar a mi tía. ¡Uriel! ¡Uriel! Ayer te fuiste de la fiesta. Me dejaste botado, que es otra cosa. Y yo puedo entender tu posición con todo lo que estás pasando, pero no voy a ser segundo plato de nadie. Y tampoco estoy de acuerdo en cómo estás haciendo las cosas. Uno, no puede ser el segundo plato de nadie porque no hay primero. Y dos, no necesito tu aprobación para hacer lo que voy a hacer. No puede estar pasando esto. Todo el mundo ya vio el video y solo se burlan de mí. A ver, Regina, lo más importante es que te pongas bien. Sergio me dijo que podemos ir a la clínica y que allí te hacen análisis, ¿sí? No, no sé, Álvaro. ¡Pues yo sí sé! Venga, báñate y arréglate. Yo mientas bajo esto. ¡Date prisa! Entonces, ¿qué, Miuri? ¿Vas a querer que te haga un juguito de naranja? Mira que es tan rete dulce. No, no, ¿cómo crees, Carmela? ¿Cómo te voy a poner yo a hacerme un jugo aquí ahorita? No, 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 así está bien. Ay, pero si te lo voy a hacer con altísimo gusto. No, que no, no va a ser que te vean y te regañen por estar haciendo un jugo, Carmen. No, ya sabes cómo son las cosas aquí. A ver, tú tienes detalles bonitos conmigo. ¿Cómo no los voy a tener yo contigo? Además, pues, de eso se trata, ¿no? De que nos miremos con buenos ojos. ¡Ay, no! Ay, ay, pero, 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 ¿qué extraída vengo? Se me resbaló la charola de las manos. Perdón, ¿les interrumpí algo? ¡Ay, qué pena! Ustedes pueden seguir con su romancito, porque a mí no es algo que me importe, la verdad. Luego limpias esto, Carmen, ¿sí? A mí me están esperando. Esta señorita ni quien la entienda, la verdad. Y eso es todo lo que pasó. No lo puedo creer. Pues vamos a hacerte los análisis necesarios para una rápida detección de las sustancias narcóticas. Pero no se lo va a decir a nadie, ¿verdad? No. Aunque lo que te hicieron en esa fiesta es muy grave. Sí, sí, pero no sabemos quién ha podido ser. Piénselo. ¿De acuerdo? Chayo. Sí, doctor. Le tomas unas muestras, por favor. Ok, sí. Pase por acá, por favor. Mi yegua ya se está portando linda conmigo. ¿Crees que ella me quiera? Pues, tanto como quererte, no sé. Pero mientras tú le sigas demostrando miedo, la vas a poner nerviosa. Los caballos resienten el rechazo. No le tengo miedo a la yegua. No, sino a ti. Eres un atragantado. Ah, sí. Duriel, no me intimidas. Y si querías fastidiarme el día, felicidades, porque lo conseguiste. ¿Qué? Alejandra, ya tengo los resultados. Ya terminamos la revisión de Regina. Quiero hablar con las dos. Sí, claro. Regina. Tu sangre contiene dosis de una droga conocida como éstasis. Efectivamente, alguien te la puso en alguna bebida durante la fiesta. Eso, te podía haber matado. ¡Espera! ¡Ena! 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 Gracias por ver el video.